¡Estas son las bimbas de Poza Rica, Veracruz! ¡Qué bello mi país donde aprendí a ofrecer la mano a mis hermanos! Tengo el orgullo de ser mexicana, soy una mujer capaz... ...maquinaria representativa de esta ciudad petrolera. Yo soy Marilyn Chagoya, Nuestra Belleza Poza Rica 2012. ¡Gracias por ver el video!